Bueno, Erlan, gracias. Gracias por la mención. Primeramente quiero dar gracias a Dios. Quiero dar gracias a mi familia porque han estado en los momentos difíciles. Y dar gracias a la gente, más allá del reniego que tienen hacia nosotros y nos quieren porque vienen a apoyarnos, siempre han estado y nos sentimos felices. Entonces estábamos en deuda con ellos. Queríamos regalarles una victoria a nuestro futuro presidente y juntos poder salir de esta situación, que sea el comienzo de la levantada que queremos. Agradecer a mi equipo, a mis compañeros. Creo que hemos llegado a un punto donde solo dependíamos del equipo y teníamos que unir fuerzas. Quiero agradecer a Javi León, a Sonia, a Damián, que son los sostén de todo esto y a mi padre que está en mi casa viéndome. ¿Qué cambió, Vladi? Trabajaron mucho durante la semana e incluso tuvieron un mensaje muy fuerte en la previa y adentro en el Camarín, ¿no? Sí, sí. Creo que, como te decía, hemos llegado a un punto donde solo dependemos del equipo. Ya no de un jugador que nos salve, sino de todos. Así que hemos puesto todo de nuestra parte para poder hacer todo lo que teníamos planeado, corregir muchos errores, ser humildes y asumir responsabilidades. Y creo que lo hemos demostrado frente a un rival difícil, pero creo que hicimos un gran partido y estamos felices por la victoria, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!